Este lunes el Ministerio de Educación, MINET, entregó la merienda escolar a pobladores del Colegio Público República de Cuba, ubicada en el Distrito 3 de Managua. Bueno, el día de hoy estamos recibiendo la merienda con gran entusiasmo, que esto va a propiciar a los muchachos a que estén viniendo diario, porque eso es lo que tenemos, la permanencia, la retención a más de 940 protagonistas que en esta oportunidad van a recibir la merienda escolar. Como ven, ahí es el año 2023, estamos aperturando anticipadamente, eso es lo que hace nuestro gobierno a través de su compromiso, donde está dando con tiempo todas las cosas. Estamos a una semana a iniciar nuestras labores con los estudiantes y aquí está ya la merienda lista. El día de viernes nosotros llamamos a padres de familia que conforman los CAE para que hagan su merienda. El día lunes los niños ya están alimentándose, pues, iniciando nuestro curso escolar 2023. Este es un programa emblemático. ¿Qué significa para los niños poder tener esta merienda escolar? Hombre, tiene mucho significado. Para nosotros lo educativo es parte educativa, es parte de una alimentación sana, propicia retención escolar, rendimiento académico. Es por eso que no por gusto, pues, que se tiene la merienda, sino que para que los niños vayan avanzando y mejorando su rendimiento académico. Son más de 900 niños y niñas de preescolar y primaria los beneficiados con la merienda escolar en este centro educativo. Son 940 estudiantes en educación inicial y primaria, 100% protagonistas de la merienda escolar. Dándole gracias primeramente a Dios, ¿verdad? De todos estos logros que tenemos para nuestros hijos, yo, mis hijos y mis nietos. ¿Ves? Entonces, porque usted sabe que a veces nosotros no tenemos ni para el cafecito, para el niño. Y, pero estamos ahí, pero tenemos esto aquí, ya estamos, pues, mis niños van a comer. Entonces, nosotros ya, nuestros niños vienen ya con esa idea, pues, que aquí tienen su merienda. Para Noticias 12, Gloria Campos.